hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de canal de papadri aquí estamos en un nuevo vídeo abriendo una colección que la verdad me ha costado bastante conseguirla es una colección que todavía no sabemos si llegará a españa o no hay gente que dice que sí gente que dice que no panini no lo tiene muy claro todavía a ver si la va a sacar en españa o no la verdad es que no hay precedentes de una colección de este tipo en nuestro país pero todo puede suceder no puede suceder hablamos de una colección que es como veis aquí en la pantalla es road to russia 2018 que es el camino hacia el mundial de 2018 de rusia del año que viene son stickers son cromos de jugadores de selecciones de equipos que están participando en la fase de clasificación para el mundial de rusia y que aparte de esta colección de stickers como veis aquí ya está disponible está aquí el álbum está aquí los cromos pues también va a salir su versión adrenalin que también es algo muy importante a tener en cuenta que por cierto que ya también la tengo de camino vale también las voy a enseñar aquí en el canal pero bueno lo dicho 70 es probable bueno es probable que sean 70 céntimos en españa a mí me han valido un poquito más porque claro he tenido que pediros al extranjero el álbum y los cromos y nada como veis tampoco tiene mucho más que comentar antes de abrir los sobres vamos a abrir el álbum a ver el contenido vamos a poner esto por aquí mejor por aquí y aquí está álbum de stickers del camino hacia la copa del mundo de rusia 2018 el precio de dos euros como veis la versión alemana es la que tengo yo aquí que me ha venido y vamos a ver aquí tenemos las primeras hojas voy a quitarla aquí un poquito de zoom y tenemos una serie de equipos de todo el mundo aquí viene el índice y iremos comentando un poco a medida que vamos pasando las hojas aquí vienen los primeros cromos que vienen aquí pegados en el álbum que son colaroff de serbia si de serbia y edison flores de perú vale como vemos no son cromos tipo como los de la copa mundial que son los cromos tipo foto ddi que ya conocéis todos aquí tenemos al jugador jugando con la camiseta en movimiento que es algo bastante importante a tener en cuenta y tenemos ya directamente pues el primer equipo del álbum que es bélgica la selección belga vemos que son del 1 al 16 son 16 jugadores por cada país y cada país en doble página que está muy bien porque así de un vistazo ya podemos ver todos los cromos vamos a ver quiénes están está aquí croacia tenemos a la república checa inglaterra que no sé si hay problemas aquí de porque la licencia en teoría era de tops de la selección inglesa pero bueno habrá que verlo españa nuestra selección española bueno estos son todos europeos tenemos a francia tenemos a alemania grecia italia que me salta aquí está portugal la vigente campeona de europa rumanía rusia serbia suiza república bueno no es lo vaca que es eslovaquia eslovenia gales con gareth bale al frente por supuesto y aquí ya pasamos a sudamérica tenemos a argentina tenemos a bolivia brasil chile colombia está muy completo el álbum como veis ecuador paraguay perú méxico australia le pasamos a oceanía fijaros vaya salto australia tenemos de áfrica algeria y tenemos a nueva zelanda o sea en esta versión alemana que yo no sé si varía según los países pero me queda un poco sorprendido porque sólo está algeria de equipos africanos bueno no sé no sé no sé a ver a ver aquí tenemos otros cromos que son de maximovich de nastasich cristian cueva y cristian benavente después bueno lo que es el planning de clasificatorias del mundial de rusia y poco más chicos como veis es un álbum sencillo a ver no me he fijado en el total son vamos a ver son 480 cromos vale 480 cromos que no hay no hay ni escudos ni camisetas ni nada directamente sólo jugadores vale sólo jugadores de cada selección una colección como os digo que va al grano y que va directamente a lo que a lo que importa que son los jugadores vamos a abrir los sobres a ver si hay algún cromo especial un cromo así bastante especial para comentar no diferente y a ver cuántos trae cada sobre bueno empezamos aquí con vamos a meterle un poquito de bueno tenemos aquí a miguel samudio de paraguay vamos a ver como sea en acción tiro inmobile de la selección italiana vamos aquí 1990 2014 debe ser el año de nacimiento y el 2014 es el año de debut con la selección quiero pensar vale el equipo actual de inmobile que es la gatio y el jugador por detrás simplemente el número vale cromos estándar bastante estándar sin ningún tipo de artificio como veis un diseño bastante normal vale claudio keseru de rumanía tenemos el primer cromo de la selección española que es isco isco larcón ahí lo tenéis y por último marquinhos de la selección brasileña bueno pues son en total uno dos tres cuatro y cinco cromos por cada sobre vamos a por el siguiente venga el siguiente y tenemos aquí el primer jugador argentino que no sale que es marco rojo gol del manchester united ramiro funes mori juan cuadrado colombiano jai mayoví el ecuatoriano y erwin saavedra boliviano nos ha salido un sobre completamente de sudamérica tal cual continuamos con otro sobrecito más y en este caso tenemos a jambos y yur jugador chileno tenemos a andrea velotti la gran sorpresa bueno sorpresa o un jugador destacado que está ahora mismo en el calcio metiendo muchos goles en el torino william un jugador brasileño renato augusto uno de los emigrantes a la liga china ahí los tenéis beijing one y un grandísimo portero como es jan sommer de la selección suiza que es mi nieta el borussia monstherr gladbach bueno nos quedan otros tres aquí otros tres sobres vamos a ver como veis como veis no hay ningún cromo especial es algo que parece que le falta algo no son todos cromos iguales no hay ningún serie diferente especial oro entonces bueno parece que le falta que le falta algo tenemos a kanunikov jugador ruso badel croata thomas muller super conocido alemán jibril sirivet jugador francés del monaco y jordan helmson el inglés que juega en el liverpool otros dos últimos sobres que nos quedan para peter pekarich que es eslovaco arturo vidal que no conoce a arturo vidal por dios eugenio menia también chileno tenemos a renato tapia peruano y patrick chic de la república checa o de la sandoria y último sobre de este vídeo chicos de los tomos growth to russia 2018 copa de mundo ahí está cristiano ronaldo primer cromo de gran importancia ahí lo tenéis al jugador de la madrid a cristiano ronaldo otro cromo para guardar de la colección de todos los cromos que hay de cristiano ronaldo que hay muchísimos vamos por aquí joan moutinho también otro portugués ahí está zopnin jugador ruso engolokanté del chelsea jugador francés y espiranovic que es australiano vale el primer jugador australiano que nos que nos sale por aquí bueno chicos pues esto ha sido todo esta apertura de road to russia 2018 esta colección de cromos de camino mundial que va a ser el año que viene ahí sí que va a ser la colección gorda todos estos son stickers para pegar en el álbum es que me ha quedado así un poquito ni fun ni fano como que si le faltara algo por eso el tema de los cromos especiales y tal son todos muy iguales y la verdad es que vale si tengo sobres así que hay para abrir y tal pero no es una colección que vaya a hacer hay que ver las adrenalin que las adrenalin de esta misma temática tienen mucha mejor pinta y pronto las tendremos en el canal así que dale un buen like si te ha gustado compártelo con tus amigos coméntalo a ver qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego